Ya no tienes cosa, hoy salí con su amiga Y es que pa' matar la tosa Que porque un hombre le paga un mal Está dura y abusé Se cansó de ser muy mal Ahora sé ya quién los usa Que porque un hombre le paga un mal La mamá se le debe sentimentar Dice que por otro mal no llora No, pero si le pones la canción Le da una depresión Llorando yo comienzo a llamar Pero la de buen musa No sé por qué con un poco de son Pidiendo que otras se pueden dar Pero hizo todo ese llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you can't get this feeling a bit tired Don't try to get your friends to come holler Holler Hey yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic, hey yo So don't tell your guys when I'm still your bail Cause it's a new day, I'm in a new place Getting some new D, sitting on a new face I don't wanna start a situation where we really met You just four about it, bitch, and you ain't mad Tell him the back off, he wanna slack off Ain't no more booty call, you got a jock off It's me and Karol G, we let the rap score They're gonna burn us cause they let in the max Pero si le ponen la canción Toma de presión Llorando no comienza a llamar Pero la de huevozón Será porque con loco de sol Pidiendo que otras se pueden dar Hey, oh, un show pa' la pena funder Y seguimos gastando la puta Otro show se lamenta Pa' que el recuerdo no la tormenta Ya no le copia nada Su reacción no lo haré nada Si es un veradicto y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se joda con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres me zumban Pero si le ponen la canción Llorando no comienza a llamar Pero la de huevozón Será porque con loco de sol Pidiendo que otras se pueden dar Hey, oh, un día Hey, oh, un show Hey, oh, un show Hey, oh, un show Cuidado Cuidado Hey, oh, un show